No voy a decir que estoy acabado Porque un nuevo amor se encuentra a tu lado Y con cariño para ti No voy a decir que estoy acabado Porque un nuevo amor se encuentra a tu lado Voy a gritar que me estoy muriendo De celos y rabia, aunque esto sea cierto Porque pierdes más de lo que yo pierdo Jamás te han querido como yo te quiero Cuéntate a esa edad al pasar el tiempo Y querrás volver como vuelve el viento Y me vas a extrañar Si quieres, lo hago esto Yo soy algo más para ti Que un simple recuerdo No voy a decir que estoy acabado Porque un nuevo amor se encuentra a tu lado Voy a gritar que me estoy muriendo De celos y rabia, aunque esto sea cierto Porque pierdes más de lo que yo pierdo Jamás te han querido como yo te quiero Cuéntate a esa edad al pasar el tiempo Y querrás volver como vuelve el viento Y querrás volver como vuelve el viento No voy a gritar que me estoy muriendo Gracias.